Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 3, 4 y 5. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Maraure. El departamento del Cesar continúa con 32 casos positivos para COVID-19 y 16 recuperados. El laboratorio de salud departamental procesó este lunes 22 muestras para COVID-19, de las cuales todas salieron negativas. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud dará a conocer en las próximas horas el resultado de una muestra que estaba pendiente. Autoridades de salud no han podido establecer el cuadro de contagio de 4 pacientes positivos para COVID-19. Dos son empleados de entidades oficiales. Uno es un docente y una más es una empleada de una supertienda. Comenzaron a llegar las ayudas del gobierno nacional a la población migrante venezolana, la cual asciende a 8.000. Inicialmente se entregaron 2.000 mercados y en los próximos días se entregarán los otros para aquellas personas que se encuentran incluidas en el Censo Poblacional de Migrantes Venezolanos, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento. Con una sentida carta, Martín Elías Jr. recordó los tres años de la muerte de su padre, el cantante Martín Elías. Este año han pasado muchas cosas. Me mudé a Medellín para jugar fútbol, como tú querías y me apoyabas. Tropas del Ejército Nacional recuperaron material de cómputo que había sido hurtado el pasado 5 de abril de una institución educativa en zona rural del municipio de Becerril. El boxeador profesional Pablo El Trencito Carrillo ofreció en su base su cinturón obtenido en el Campeonato Nacional Fedebol WBA para así ayudar a las familias más necesitadas de su tierra natal en el municipio del Copey y así mitigar el impacto negativo que trajo consigo el COVID-19. Hola, soy Pablo Carrillo, boxeador profesional, actual campeón Fedebol y clasificado mundial. Hoy me sumo a ayudar a esas familias más necesitadas, ofreciendo mi cinturón en su bata obtenido en el Campeonato Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo. Vamos todos a ayudar a las personas más necesitadas. Seamos todos campeones en esta meta. Si se puede. Algunos sectores de la capital del Cesar no acatan el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el gobierno nacional. Todos los días alrededor de las 4 de la tarde efectivos de la policía detienen a cientos de personas en los sectores del Nuevo Milenio y Maregua. Y atención a este dato. Cuatro canchas de fútbol se llenan totalmente. La empresa minera Drummond amenaza con finalizar trabajos en Colombia si no les permiten reanudar las operaciones en los días que restan para la cuarentena. Autoridades Cancuamas lanzan la campaña Trueque, que consiste en intercambiar mochilas por mercados para beneficiar a las familias artesanas de esta comunidad asentada en el norte de la capital del Cesar. La campaña consiste en hacer un trueco de intercambio de nuestras mochilas Cancuamas por mercados de alimentos. Si están interesados en apoyar esta iniciativa, por favor, ayúdanos. Un hombre fue baleado en el municipio de San Diego por desconocidos. Las autoridades investigan lo ocurrido. Se trata de Horizon Ricardo Montes, de 35 años de edad, quien fue baleado en el corregimiento de los Tupes, jurisdicción del municipio de San Diego. Su estado de salud actual es estable.